Que las Valkirias te den la bienvenida ¡Ah! ¡Huevón! ¡Se dieron cuenta! Esto iba a dar mano, lo cagaron Detuvieron en Mendoza al creador de Fútbol Libre y lo costaron de financiar la transmisión Una investigación federal permitió la captura de Bondó y Cruz a un joven de 21 años que utilizaba el sonrónimo de Caz-Hat Ya salió Fútbol Libre 2 ¿Firme? ¿O siente, jefe? Hermano, gracias a ti pude reaccionar a los partidos de Perú Gracias a ti pude haber algunos partidos, hermano Espero que todo salga bien, hermano y no te den mucho tiempo de casa ¿Por qué era ilegal, hermano? Y casi nos vamos a la mierda y sepamos que has tomado el lugar que te corresponde en la mesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!